Y son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. O sea, está interesante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quieren llegar? Por ejemplo, si no lo dejan regresar, que la Corte diga que ya está destituido, no le escuché. No, con nadie, yo soy de observador, o sea, así como ustedes, porque ese como un... una fiesta de disfrace. Entonces, vamos a esperar a que empiecen a quitarse las máscaras todos, ¿no? Gracias. Gracias.